Corea del Norte intentó hackear a Pfizer para robarse la vacuna. Hace tan solo unos momentos, el Servicio Secreto y la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur ha acusado que piratas informáticos hackers de Corea del Norte intentaron acceder en los sistemas del gigantesco farmacéutico Pfizer en busca de información sobre la vacuna y la investigación sobre el tratamiento contra la nueva enfermedad. Y es que, como todos sabemos, Corea del Norte es un país con una situación muy complicada, ya que tiene un fuerte control sobre su ciudadano. Sufre en cuestión económica, pero aún así está dotado con armas muy poderosas. Corea del Norte ha estado aislado del mundo desde enero del año pasado, cuando decidió cerrar sus fronteras para intentar protegerse del virus, el cual surgió de su vecina China en diciembre del 2019. El líder supremo del país, Kim Jong-un, ha insistido que la nación no tiene ningún caso, a pesar de que investigadores, científicos y expertos extranjeros no creen esta información. El cierre de las fronteras le ha pegado mucho más a la economía afectada, la cual sufre sanciones internacionales que le han sido impuestas porque Corea del Norte tiene e intenta hacerse de armas poderosas. Es por eso que el gobierno de Corea del Norte está muy necesitado de una vacuna o por lo menos algún tipo de solución para la nueva enfermedad. Desde hace años se sabe que Corea del Norte tiene un ejército de ciberpiratas. Sí, hackers bien entrenados, que atacan a compañías, instituciones, investigadores e incluso gobiernos. Es por eso que según el servicio secreto y la agencia de inteligencia de Corea del Sur está intentando robarse la vacuna de Pfizer, la cual creó con la compañía alemana BioNTech. Y es que esta vacuna es una de las más seguras y eficaces hasta ahora. Y por eso se intentó hacer el hackeo. Ahora tú ya estás informado. Dime qué opinas. Es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Eso te hará parte de la familia Tu Cosmópolis. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.